Aún ni siquiera puedes ser consciente, probablemente, pero hay un destino, quizás tu próximo destino de vacaciones, quizás ese rincón en el mundo que estás buscando para encontrar tu lugar en el mundo, que te cambiará la vida. Y ese destino es más que probablemente Paraguay. El Paraguay de la gente Es un tópico, hablando de viajes, decir que en un territorio podremos sentir su historia como parte de nuestras vivencias, que lo que más nos llegará al fondo del alma serán sus gentes. Y en el caso de Paraguay, no puede ser más cierto. En este podcast hablamos con Rosana Viveros, jefa de informaciones turísticas de Senatur, la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay de la gente, con la que viajamos, virtualmente, a ese destino que nos tocará el corazón y que probablemente, aunque no podamos saberlo aún, nos marcará para siempre, como ya ha ocurrido con muchos viajeros que lo conocieron. Paraguay es su vida y su historia. La de sus pueblos y sobre todo la de sus mujeres, que lo han hecho grande en los tiempos, que lo han levantado en momentos difíciles para hacerlo un paraíso en la América continental. Una reserva de su propia cultura, que ha adquirido lo mejor de otras realidades que lo envuelven, pero sin perder su esencia. Y en ese mismo sentido, Paraguay es agua, como metáfora perfecta de la vida que fluye convirtiéndose en la energía para una tierra y para sus gentes. Nos vamos adentrando en lo que es la naturaleza, lo que es el bosque oculto del bosque atlántico del Alto Paraná. Empezamos con los sonidos de los truenos, de la naturaleza. Estamos viendo un poco de lo que son los bosques, los ríos, las nacientes de agua, son aguas cristalinas que nacen entre las rocas, en los bosques, en nuestros parques nacionales, nuestros ríos, con toda la diversidad de la fauna de los ríos, de la fuerza del agua, con el salto del Mondaú, uno de los saltos más importantes que tenemos en Paraguay. Son ya como unas cataratas, un salto de 40 metros de caída de agua, donde también tenemos en este lugar un parque para actividades de aventura. En el Chaco, la biodiversidad se muestra igualmente de una forma absolutamente exuberante. Su clima subtropical crea bosques de maderas preciosas que han resistido a los rigores y en los que se han desarrollado especies de animales que también hacen único a este ecosistema, como el carpincho, el yacaré o la anaconda, y por supuesto el huirapón, el pájaro campana, emblema de Paraguay. El ave nacional de Paraguay, que es el sonido que estamos escuchando, es un sonido metálico, se llama huirá, que significa ave, campana, que suena como una campana, y se le puede escuchar a esta ave estando en el bosque atlántico del Alto Paraguay. Precisamente el Chaco y otros muchos espacios naturales del país son muy apreciados como enclaves para el avistamiento de aves. Esa naturaleza que se revela con la potencia del corazón de América es apreciable incluso en la capital, en la madre de ciudades de todo el continente que es Asunción, envuelta además por los aromas que llevan siglos flotando en su atmósfera dulce, en la que se aprecian los matices de la historia y de las tradiciones seculares. Bueno, lo que en realidad en Paraguay sí o sí al llegar uno puede sentir, apreciar es la naturaleza que hay en Paraguay. Empezando en la capital hay mucho verde, generalmente los turistas se sorprenden bastante cuando llegan a la capital y encuentran la cantidad de espacios verdes en la ciudad. Sentimos el aroma, tenemos un aroma muy característico que es el aroma de la flor de coco. En Paraguay tenemos una especie diferente de lo que es el coco y la flor de coco despide un aroma muy característico. El viajero no podrá evitar disfrutar también de una historia que se cuenta, además de las crónicas de los episodios que construyeron la memoria de Paraguay, en sus libros de recetas, algunas inverosímiles para quienes las descubren por primera vez. Bueno, uno de los platos típicos más característicos nuestro es la sopa paraguaya, que no es una sopa líquida, no lo comes con cuchara, es una sopa sólida y queda como una torta, queda como una torta, bien compacta. Es salado y es uno de los platos principales de Paraguay, aparte del chipaguazú que es con maíz, también la chipa paraguaya, el mellu, son platos muy tradicionales nuestros que hasta hoy en día nosotros lo consumimos, no es solo tenerlo como un recetario y guardarlo ahí, sino que es algo que el paraguayo lo consume día a día. Una de nuestras bebidas nacionales es el tereré, que lo estábamos teniendo aquí en el stand, la gente lo estaba degustando porque le parecía muy curioso, es con hierba mate y lo tomamos con agua fría. Parecido al mate, pero nosotros tomamos el tereré con agua fría y lo tomamos durante todo el año, en cualquier época del año, todos los días el paraguayo lo consume a diario, es algo ya que lo llevamos con nosotros, antes de ir al trabajo, antes de salir a una reunión con amigos, siempre preparamos nuestro tereré, en un termo salimos y eso lo consumimos todos los días entre amigos. Y Paraguay es color, porque la vida solo puede pintarse con colores, porque la energía los destila en una gama que creeremos que se ha inventado para nosotros, para nuestro viaje al corazón de América y al nuestro mismo. Así mismo, Paraguay tiene muchos colores, muchos aromas, como estábamos hablando anteriormente, muchas sensaciones y sí, varios colores, ahí tenemos diferentes árboles que florecen en diferentes épocas del año, o sea, todo el año tenemos diferentes colores también. Y es característico que sus flores son tres colores, los que tenemos de este árbol, el tallín, son el rosa, el amarillo y el blanco. Y van floreciendo por etapas, empiezan los rosas, van por los amarillos y luego los blancos. Más información para seguir soñando el viaje de tu vida en visitparaguay.travel